Siempre estamos comentando un montón de acciones y un montón de valores para, oye, comprar, invertir en ellos, pero cada vez que vamos a buscar una plataforma, nos sale un poquito de sarpullido solamente de ver la cantidad de cosas que tienen. Ahora bien, hay plataformas que son muy simples, a las cuales estamos muy acostumbradas, que se llaman ¿qué? Exchange. Entonces, los exchanges, digamos que de una forma muy simple, han sido capaces de acercar a la gente la forma de comprar y vender valores, aunque en este caso sean criptomonedas. Bien, pues hoy vamos a enfrentar a dos bestias, dos bestias pardas, que nos pueden proporcionar acciones en dos formatos un poco diferentes, uno con más trampas que otros, ya lo veréis, y creo que hay mucha leyenda urbana en torno, por ejemplo, a Juan Fury, que Juan Fury es guay, que Juan Fury no me cobra, que Juan, vamos a ver si esto es verdad, porque bueno, hay de todo. Y por otro lado tenemos a Bitpanda, exchange europeo, que vuelvo a aclarar, porque lo he dicho 27.000 veces, pero como no veis todos los vídeos, pues es normal. Bitpanda, aunque tenga el registro en el Banco de España, ¿qué es lo que no tiene? No tiene establecimiento permanente en España, con lo cual no está obligado a presentar todos los movimientos de sus clientes españoles, ¿vale? Otra cosa es que seas un gamba y busquen a ver si tú tienes algo en Bitpanda, ¿vale? Por si acaso estás ahí y le pregunten a Bitpanda, oye, tienes te hago, pero eso te va a pasar con cualquier exchange del mundo. Tenga o no KYC. Ahora bien, si tiene KYC, podrás recuperar tus fondos si pierdes todo. Si no tienes KYC, nunca vas a poder recuperar nada que pierdas. O si te pasa a ti algo, Dios no lo quiera, tu familia no va a poder decir, oye, es que aquí tenía mi marido dinero. Ay, pues resulta que tus hijas se quedan sin dinero porque no tenías KYC. Vale, bueno, entonces luego ya cada uno que haga lo que dé la gana. Pero creo que cuanto mejor estén las cosas o mejor parezcan, pues mejor al final saldrán. Bien, dicho esto, vamos a hablar un montón de cosas aparte de estas dos bestias para enfrentarlos, ver qué ventajas tienen cada uno y qué posible inconveniente nos puede generar cada uno. En fin, bueno, lo siento por mis ojos llorosos y por mi nariz, ya sabéis que, bueno, estamos en invierno y nos ponemos malos, es lo que tiene. Alguien me dijo, échale un ojo a Saitama, eso va a ser la hostia. Y cuando lo he visto, me salió corriendo, lo siento mucho. Oye, yo os agradezco que me presentéis tokens y tal, o que querréis a lo mejor que diga el nombre de un token, pero eso es una auténtica basura, lo siento mucho, ¿vale? Bien, AMD y Tesla, que me las habéis pedido, las vamos a ver, las tenemos pendientes. No se me olvida, no os lo he puesto en comentarios. Lo que pasa es que, bueno, creo que hay un momento adecuado para ello. Y vamos a ver esto de Bitcoin, porque terminamos la semana, vamos a llegar a un punto del fin de semana que puede ser bastante interesante. Ahora veremos para qué, se puede sacar un pillizquito. Y algo que os quería comentar. Siempre estás haciendo trading y cometes errores. Tienes claro de que, oye, te gusta, lo quieres sacar adelante, que puedes valer, que puedes ir un paso más allá. Pero no tienes claro cuál es el paso a dar. Pues yo te digo cuál es el paso correcto a dar. Porque si no vas a seguir tropezando igual. Y el paso correcto a dar es formarte. Con quien te dé la gana, con quien más rabia te dé, con quien alguien que te parezca coherente con lo que tú crees a la hora de trabajar. Aunque te formes con una persona, seguro que con el paso del tiempo vas a formarte con otro, con otro y con otro. Si es que quieres o bien ser productivo aquí, o ir poco a poco evolucionando y mejorando, y adaptándote a los mercados. Entre todos los profes, hemos decidido hacer una oferta especial para Halloween. Es una oferta muy buena. Que va a estar disponible los días 31, 1 y 2. Así que, el que quiera, ahí lo tenéis. Estáis a vuestra disposición. Pero os digo, lo mejor que podéis hacer es formaros. Y además, os voy a decir más. Yo os invito a que vayáis al Discord público. Y públicamente preguntéis a los alumnos cuál es su experiencia del antes, del después. Cómo han evolucionado y cómo siguen evolucionando dentro de la comunidad de alumnos. No digo más, chicos, chicas. Venga, vamos a comenzar. Dale caña. Compra el curso de mi abuelo. Eso, eso, eso. Compra el curso de su abuelo. Que si no, la pega un yuyu. Bueno, vamos a empezar por Bitpanda. Y, bueno, antes de ir a los límites en Bitpanda, ¿vale? Para que veáis cada cosa, quiero enseñaros esto. ¿Quién puede utilizar Bitpanda? En principio, para ciudadanos europeos. Aunque no seas europeo, pero si tienes una residencia en Europa, X, la que sea, es bastante... Yo creo que, a buen entendedor, pocas palabras. Si tú tienes una dirección en un país europeo, ¿vale? Con tu documentación de otros países vas a poder abrirte una cuenta. Me explico. Yo, mi documentación es argentina, porque soy argentino. Venga, vale, pues desde Argentina, o lo que sea, hago una cuenta en Bitpanda. Pero resulta que mi primo vive en España. Pues con la dirección de España y mi cuenta argentina, a lo mejor puedo hacer algo, ¿vale? Yo os doy ideas para que luego, lo que cada uno quiera hacer. Cumple la normativa europea. Tiene esas seguridades. Cosa que, pues por ejemplo, Quantfury no tiene. Quantfury tiene más bien pocas. En algunos aspectos, en otros aspectos están muy bien. Y, ¿cuáles son las implicaciones fiscales de las rentas asociadas a las acciones? Los ETF y los NTC, C, 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 C. Vale, pues muy sencillo. Te dice, las implicaciones fiscales relacionadas con la inversión de acciones ETF, etc. Dependen principalmente de las normas fiscales de tu país de origen. Es decir, del país en el que se te considera residente a efectos fiscales. Lo que ya sabemos. Consulta a tu propio asesor fiscal sobre cómo declarar legalmente tus ingresos procedentes de Bitpanda Stocks. Tú, y solamente tú, eres el único responsable de la tributación correspondiente. ¿Por qué os digo esto? Porque vuelvo a lo de antes. Bitpanda no tiene un domicilio permanente en España. Con lo cual, no tiene obligaciones con la agencia tributaria española. ¿Complende? Coinbase y Kraken exactamente igual. Han hecho exactamente lo mismo. ¿Quién cometió el fallo? Binance. Si os vais al listado, que a ver si ahora os lo dejo por aquí. Si vais al listado, vais a ver, que lo publiqué el otro día, lo tenéis en Discord también, para descargarlo, del Banco de España. O sea, Binance tiene, sí tiene domicilio fiscal en España. Los demás, no. Bitpanda no lo tiene. Coinbase no lo tiene. Kraken no lo tiene. De hecho, Kraken y Coinbase, ¿dónde se han ido? A Irlanda. Tributación, pues bueno, con ciertas ventajas. Entonces, a ver si os entra en la cabeza. No, es que me ha hecho una abogada que lo tengo. Pues claro que lo tienes que declarar. Yo no digo que tú no lo tengas que declarar. Aunque lo tengas en Hong Kong, en el exchange más raro del mundo, tú lo tienes que declarar. Tu obligación es declararlo. Pero la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿esta empresa tiene que meter en Hacienda ese documento en el cual vienen todos los movimientos de entradas y salidas de mis trades, de ese exchange? La respuesta es, no. A buen entendedor, pocas palabras. Y luego el riesgo que adquiere a cada uno, lo adquiere cada uno. Ya está. Dicho esto, continuamos a bingo. Bien, vamos a ver una parte que yo creo que os gusta. Voy a ponerme por aquí dando por saco. Y eso es que esto me gusta. A mí esto me mola. Para que se me vea la cara. Un poquito. Aunque yo no sé si es mejor o peor que la cara que tengo yo hoy. Normalmente la tengo chunga, pues hoy la tengo bastante peor. Bien, los límites. Por ejemplo, en Bitpanda tenemos muy claro cuáles son los límites del dinero que podemos depositar y del dinero que podemos sacar. Como tiene una normativa y cumple con una normativa, te lo pone. Confirio y no te lo pone. Yo no lo he encontrado, por lo menos. Entonces te dice que, bueno, desde el euro, dólar, franco suizo, libras, tres líneas, lote y pola, todas las monedas así que te puedes meter. Te dice que pagos en línea, pues si vas a hacer pagos en línea, pues puedes hacer hasta 10 millones de pavos en depósito. Y 10 en sacar y meter. Meter y sacar. En tarjeta de crédito puedes hacer 2.500. En depósitos puedes hacer 300.000 al mes y 5 millones en total. Y bueno, la transferencia bancaria SEPA. Solamente puedes depositar 10 millones diarios, 10 millones mensuales o 100 millones total. ¿Cuánto puedes sacar? Pues solamente puedes sacar 5 millones de euros al día, 5 millones de euros al mes y 1.000 millones menos un céntimo. Es que es más fácil decirlo así, es decir, 999.999.999 euros, ¿vale? Pues 1.000 millones menos un céntimo puedes sacar como máximo. O sea, si te llega, quizás pueda ser tu exchange. Límites del trading. Si eres un usuario verificado con tu ley, etcétera, ilimitado, ¿vale? Ten en cuenta que la cantidad de compra y venta mínima de activos es de 1 euro. Por ejemplo, esto, desde 1 euro, es algo que muchísimos exchanges no tienen. Veréis que en muchos exchanges tendréis trocitos de criptos, trocitos de lo que sea. Y te dicen, si no llega a 5 dólares no puedes venderlo. Y estar ahí con el puto trocito que en Binance, por ejemplo, lo podrías convertir en BNB. Pero en otros no puedes convertirlo. Así que, esto de 1 euro, por lo menos, ya salgo. Costes de transacción. Tenemos costes de transacción. Por supuesto que te dice cuando vas a retirar dinero, te dice la cantidad mínima, la comisión por retirada de cada monedero, que es algo totalmente normal, como en cualquier exchange. Y aquí hay una diferencia brutal entre uno y el otro. Ahora lo vamos a ver. De hecho, he cogido 100 dólares. He puesto 100 dólares en cada uno. A lo mejor hacemos en alguno de estos la cartera. Para que veáis las diferencias entre uno y otro. Hay que ver las distintas diferencias que puedan tener. Y lo mejor para hacer eso es in situ, en el momento. Sin peros, sin nada. Bien. Entonces, bueno, te dice las comisiones normales de retirada. Cosa que no te dice Juan Fury. Claro, si te lo dice te cagas vivo. Ya lo veréis. Entonces, comisiones de almacenamiento semanales sobre oro, plata, palado y platino. ¿Vale? Esto es algo que es normal y son bien baratas en comparación con las casas de cambio grandes o los intermediarios normales. ¿Vale? Bueno, tarifas de tarjeta. Pues que tiene varios niveles. Si te sacas la tarjeta que tienen los de Bitpanda. Y, bueno, poco más. O sea, bastante sencillo en cuanto a comisiones. Vuelvo a repetir. En Juan Fury, como te dice que no tienes comisiones. Eso no quiere decir que no te esté cobrando. ¿Vale? Pero te está diciendo no tengo comisiones. Con la cual no te puedo poner tampoco comisiones. Si fuese un exchange o un intercambio que estuviese en Europa, tendría que ponerlas por cojones. Porque la ley le obliga a ponerlas. Pero como está en Bahamas. ¿Os suena de algo? Ah, Bahamas, sí. Donde FTX. Justo en el mismo sitio. Entonces, bueno. FTX decía que tenía acciones tokenizadas. Juan Fury dice que no, que no, que no. Son acciones que tú compras directamente en el mercado. Tampoco ha demostrado ni lo uno ni lo otro. ¿Vale? Bien. ¿Qué más? Si alguien tiene algo que decir al respecto. Oye, me lo decís y a lo mejor yo estoy equivocado. ¿Vale? Pero bueno. ¿Quiere decir esto que es mejor uno u otro? No. ¿Vale? Cada uno lo vamos a utilizar para una cosa distinta. Y luego, más adelante os voy a decir para qué. Acciones. Bueno. En acciones aquí ya sí podemos empezar a ver algunas cositas. ¿Vale? Tenemos en Juan Fury. Tenemos acciones que podamos tradear. Tiene aquí un listado que dice que son 1.800. En realidad son 1.774. No quiere decir que no se esté mintiendo con esto. Pero bueno. Son acciones que se van, se retiran, vuelven, van y vienen. Entonces es normal. Pero vamos a buscar. Por ejemplo. Nos dice. Mira. Para que busquéis en la lista. ¿Vale? Aquí lo pone. Leer. En una PC presiona Control F para buscar. Y en un Mac presiona CMDF. Control Find. Control F. ¿Vale? Pues yo presiono Control F. Y digo Riot. Venga. Sí. Mira. Riot. Y voy a buscar Riot. Marriot. Y... Marriot Vacations. No hay Riot. No existe Riot. Bueno. Pues vamos a ver. Vamos a buscar. Mara. Que son de las que vemos bien. Siempre. Marathon Digital Holdings. Sí. La tenemos aquí. Venga. Podemos hacer la comparativa con Mara. Pues. Quanthury, por ejemplo, no tiene Riot. ¿Vale? Y... 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 Sin embargo, sí tiene Mara. Y... Pues yo no sé. Vamos a ver. Vamos aquí a... A Bitpanda. Y le decimos. Mara. Coño. Sí lo tengo. Petro y Maratón Digital. Vale. Pues voy a pulsarle en Maratón Digital. Mara. Ah, bueno. Vamos a ver. Espérate. Riot. Vamos a darle atrás en un momento. Riot. Riot. Tinto. Esto está bien. Riot Platforms. Vale. Sí tenemos Riot. Es decir, podemos invertir o en Mara o en Riot. La que más rabia nos dé. Eh... Bien. A partir de aquí. Cada uno decide la que quiere invertir de las dos. Pero vamos que sepáis que, por ejemplo, en Bitpanda sí tenemos las dos. Vale. Esto yo ya lo sabía, evidentemente. Pero en Quanthury no. O sea. Y habrá otras acciones que no tengamos en Bitpanda y sí tengamos en Quanthury. No todas. No los dos tienen los dos. Sí que es cierto que, por ejemplo, vamos a ETFs. Vale. Y, pues, Bitpanda tiene bastantes más ETFs. Vale. De los que tiene Quanthury. Si queremos invertir en ciertos ETFs ya un poquito más especializados, vamos a tener que venir a Bitpanda. Si vamos a Quanthury, vale. Y vemos el listado de ETFs, pues son estos. Vale. No es que sean pocos, pero, bueno, pues como que nos falta alguno. Vale. Están bien. Están bien, evidentemente. Por supuesto que están bien. Pero vemos que solamente tenemos eso. De Nasdaq, de Nueva York, New York Exchange. Y ya está. Europeos, asiáticos y demás no hay. Sin embargo, en Bitpanda sí, porque, claro, tienen mucho más acceso a todo esto. Una cosa bastante maja que sí que tiene Quanthury también es una parte, una parte pequeñita de la bolsa mexicana. Vale. Entonces, bueno, en un momento dado, pues puedes acceder a acciones de... Que las tenemos por aquí. Estos son las das. Mira, aquí lo tenemos, ¿vale? De la bolsa de México. Hay unas poquitas. No son muchas. No sé cuántas hay en realidad, ¿no? En realidad. Pero, bueno, que tenéis unas cuantas de ellas. De Europa, pues tienen también unas poquitas. Y al final, da igual, ¿no? Pues son como 1800 en una, otros 1800 en el otro, unas serán diferentes que otras, son de sobra, ¿vale? O sea, uno de los trucos de salir adelante y sacar beneficios es especializarte, no hacer el gamba, ¿vale? Bien. Diferencias que nos vamos a encontrar entre las dos plataformas. Bueno, la primera y más importante es el apalancamiento. Vamos a ver si lo tengo por aquí. No, no. Vale. Vamos a ir aquí. El primero es el apalancamiento. Si yo aquí lo voy a descubrir, veo todos los activos. Los activos cripto, apalancamiento, criptoíndices, acciones, ETFs, materias primas y metales. Los tienen separados los metales, aparte. ¿Vale? Bueno, pues los principales que hemos visto, que sí que tienen una pequeña atriba ridícula, es un 0.001 o algo así de custodia, que es mucho más barato, ¿vale? Que los intermediarios normales. Tenemos materias primas, tenemos más en materias primas aquí de lo que tenemos en Quantity, pero ¿qué pasa? Que aquí, en Bitpanda, no tenemos futuros. Miento. Sí tenemos un pequeño apalancamiento, pero es un exchange europeo, limita muchísimo, como siempre, el tema de futuros. Pero para un inversor que es nuevo, que es novato, o que no quiere alto riesgo, o no quiere caer en la tentación, sobre todo por la cantidad de trampas que tiene Quantity, que ahora las vamos a ver, para desgranarlas, porque hay gente que no entiende cómo funciona el apalancamiento ahí en Quantity, y creo que hay que conocerlo, hay que saberlo, hay que saber a qué te arriesgas, ¿vale? Que es lo importante, que es tremendo, pues es una engañifa, a mí me parece una engañifa, tal y como está puesto, pero una vez que te acostumbras, bueno, pues ya está. Pero claro, todo el nuevo, los nuevos, ¿qué pasa? Que siempre metes, al final metes la pata, es normal, nos ha pasado a todos. Y de toda esa gente que mete a la pata, pues es tachan, 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 ¿vale? Pero bueno, ¿qué pasa con el apalancamiento aquí? Pues bueno, si yo quiero, por ejemplo, Bitcoin en cortos, te deja Bitcoin en cortos 1X, es decir, me puedo poner en largo, me puedo poner en corto, ¿vale? Sin tener un apalancamiento, en realidad. X, por eso, corto por 1. Largo, sí me puedo poner a 2X. Y ya está, y no le pidáis más, ¿vale? A partir de aquí, Cardano, Chainlink, 2X, 2X. 1X en Ethereum, 2X en corto y en largo. Tenemos 2X, 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 2X. Ya está, esto es todo lo que tenemos en apalancamiento. No hay nada más. O sea, si tú lo que buscas es una plataforma para hacer futuros, pues Quantfury puede ser una muy buena solución, siempre y cuando tengas claras algunas cosas, que ahora vamos a ver. Pero, si tú quieres comenzar a ver cómo funciona ese apalancamiento, o quieres decir, voy a hacer un largo, muy largo, ¿vale? De todo el ciclo de Bitcoin, por ejemplo, poniendo una cantidad a 2X, ¿vale? Pues esta sí es una buena opción. En cuanto a futuros, ahora, si yo quiero aprender a invertir y quiero ir viendo un poco de índices cripto, que tiene varios índices cripto que están bastante bien, acciones, ETFs, materias primas, quiero ir invirtiendo en todo esto y acumulando, para mí es bastante mejor opción Bitpanda que Quantfury. Y podemos decir, ¿por qué? Pues, mirad, una de las cosas que es el precio. Normalmente el precio suele ser como un 5, un 6% más bajo en Bitpanda. ¿Por qué? Porque son acciones tokenizadas. ¡Ah, claro! Entonces, ahí está el kit de la cuestión. Como son acciones tokenizadas, no tengo dividendos. Pues, falso. Aunque sean acciones tokenizadas y tengan un mejor precio, porque se compran en bolsas y puedes normalmente conseguirlas a mejor precio, sí que vas a tener dividendos. Cuando hay reparto de dividendos, tacatás, te viene el dividendo a ti también. Es decir, que puedes tener tus acciones a largo plazo, a bajo coste y con tus dividendos. ¿Vale? Y esto que quede claro. Dividendos, sí. Ya está. ¿Qué pasa en Quantfury? Que en el momento que tú estás apalancado, el dividendo desaparece. ¿Vale? Es decir, para que a ti te caigan los dividendos en Quantfury, tienes que no estar apalancado. En el momento que estás en un producto apalancado, ese producto no tiene dividendos. Y la mayoría de la gente, ¿qué hace en Quantfury? Apalancarse. Apalancarse. Y ahora vamos a ver cómo no apalancarnos en Quantfury. ¿Vale? También porque habrá gente que diga, ostras, que yo estoy en Colombia, o estoy en Argentina, o estoy... Y no puedo abrirme una cuenta en Bitpanda, ¿vale? Pues vamos a ver cómo no nos tenemos que apalancar, que lo tenemos que vigilar en Quantfury, para que nos caigan los dividendos si queremos ir acumulando acciones de Apple, por ejemplo, para recibir el dividendo. Coca-Cola para recibir el dividendo. ¿Vale? ¿Cuál es la diferencia de precio que hay entre unas acciones en un sitio y otro? Pues mirad, por ejemplo, yo tenía por aquí Coca-Cola. Bueno, vamos a ver Mara, Mara, ya que la tenemos aquí. Tenemos Mara a 9.20, está subiendo ahora a 20 centavos, estaba antes a 9. Precio directo, ¿vale? Vamos aquí y vamos a ver en... Vamos a ver Mara aquí también. Mara... Aquí está. Y la tenemos en 9.18. Ahora mismo están subiendo, ¿vale? Sigue subiendo, 9.19, ¿vale? 9.18, o sea que los precios, más o menos, hay algún momento en que podemos tener un diferencial importante. ¿Normalmente a favor de quién? Normalmente a favor de Bitpanda, ¿vale? Normalmente suele ser a favor de Bitpanda. En cripto, más o menos, se mantienen también igual. Es decir, no hay... El spread que al final nos pueden cobrar uno o el otro no es grande, ¿vale? No es demasiado grande. Es correcto. Yo creo que en ese aspecto ambos se comportan bastante bien. O sea que podemos elegir uno, podemos elegir el otro. Podemos, por ejemplo, buscar... Yo tenía por aquí que tenía previsto también ver Coca-Cola. Coca. Coca-Cola. ¿Vale? Coca-Cola en 55.47. ¿Cómo la tenemos aquí? La tenemos en... 55.48. O sea, es decir, para que veáis que las diferencias no son... Es un centavo arriba, un centavo abajo, dependiendo del momento en el que la pilles. No es importante. No es una cuestión que en una o en la otra sea importante. Bien. ¿Dónde hay un kit de la cuestión que sí que es importante? Fijaros. Yo en Confury, para eliminar el apalancamiento, me tengo que fijar en dos cosas. La primera. Mira, el saldo de mi cuenta de trading. ¿Vale? 108 dólares. Vale. Pues yo me vengo aquí y digo poder de trading. Y me dice que mi poder de trading ahora mismo es de mil dólares. Es decir, de 100 dólares, mil dólares es un 1 a 10. Es decir, estoy a 10x apalancado si utilizo los mil dólares. ¿Vale? Pero claro, tú cuando te dejan ahí los mil dólares, al final la mayoría de la gente cae. La mayoría de la gente cae. Y ese es el problema que tienen este tipo de plataformas. Por eso digo, es una engañifa. Entre comillas. Ellos te avisan, te dicen. Bueno, te avisan. Tienes que entenderlo y tienes que pillarlo y tienes que buscar cómo desapalancarte. Si no, hay mucha gente que ha dejado de utilizar Confury porque no sabía cómo utilizarlo. Y esto es un problema. Entonces, si yo le doy poder de apalancamiento, le doy al siguiente a 2.000, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que con mis 100 euros, mis 100 dólares, yo puedo tener 2.000 para gastar. Ahora, eso es un apalancamiento de 20 a 1. Ojo, 20 a 1. Un apalancamiento de 20 a 1. Cuidado. Si un apalancamiento de 10 a 1, el anterior, este, ¿vale? El primerito. Resulta que a mí me liquida la cuenta. A mí me liquida la cuenta de lo que yo tenga al 9% aproximadamente, dependiendo del exchange, dependiendo de la llamada, dependiendo de los costes. Este, evidentemente, el siguiente punto me va a liquidar la cuenta a un 4.5 aproximadamente. Entonces, cuidado con estas cosas porque luego vienen las y madres mías, me han liquidado, me han fundido, me han machacado. Ahora bien, ¿qué pasa? Si yo le quiero poner a 3.000, ¿me da? Me dice, no. Para ponerlo en 3.000, el saldo mínimo, perdón, en 6.000 ya, por el trin 6.000, el saldo mínimo de tu cuenta tiene que ser de 300 dólares. Tendría que meter más dinerito y me darían hasta 6.000 para jugar, pero con ese riesgo, con el riesgo de un 20x. Ahora bien, si yo metiese 300 dólares y me fuese a un poder de trading menor, lo que tendría, en vez de un 1 a 10, sería una tasa más baja, menos riesgo. Al final, meten más pasta, menos riesgo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo me voy a operar y cuando voy a comprar o a vender, voy a abrir una posición de oso, de toro, da igual, venga, una posición de toro. Yo le puedo decir aquí un precio de, yo qué sé, quiero comprar en 56 dólares y el valor, ¿cuánto me quiero gastar? Si yo tengo 108, ¿vale? Y yo le digo 500, me lo puedo comprar, me dice confirmar, ¿veis? Puedo comprarlo, ¿por qué? Porque tengo hasta 1.000. Mi poder de trading es hasta 1.000. Fijaros que aquí arriba pone, poder de trading, 500 barra 1.000. 500 que estoy utilizando ahora mismo. ¿Vale? Pero yo no quiero utilizar eso. Yo quiero coger y decir, voy a comprar 56. Me voy a comprar solo una acción. Solo una acción, ¿veis? Que me pone una acción. Ya está, lo puedo confirmar y comprarla. Y mi poder de trading, ¿vale? No supera todavía la resta, el diferencial. Todavía no me he gastado mis 108 pavetes, los que tengo ahí. ¿Vale? Entonces, mientras yo no pase de eso, mi multiplicador no empieza a andar. Si yo lo que quiero es no apalancarme, nunca debo de pasar. Voy a utilizar la cantidad que pongo aquí con la cantidad que hay aquí. En el momento que yo caigo en la tentación de utilizar el restante, me empieza a subir mi apalancamiento. Si no lo utilizo todo, vamos a suponer que tengo 1.000 y yo utilizo 500. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que mi apalancamiento en vez de 1 a 10, ¿vale? O 10 a 1, sería 5 a 1. Pero no debería de utilizar nada más. Si quiero que mi apalancamiento sea 3 a 1, pues debería utilizar 300. Tendría un apalancamiento 3 a 1. Espero que lo entendáis. Si tenéis alguna duda, vosotros me ponéis un comentario y yo os voy a contestar. Ya sabéis que yo a todo el mundo le contesto. Diga lo que diga. A todo el mundo le contesto. Dicho esto, ¿qué pasa? Que todas estas complicaciones, yo no las tengo en Bitpanda. En Bitpanda incluso veis que tengo dos opciones. Tengo el gráfico de Coca-Cola, que lo puedo ver aquí así, está de sencillo. O lo puedo ver así, pues con una pequeña barrita. Tiene un pequeño gráfico. Sin ni sea demasiadas complicaciones. ¿Por qué? Porque supone que yo mi análisis ya lo estoy haciendo aquí. Con lo cual, si yo mi análisis tengo que voy a... Claro que voy a comprar aquí 4.100 y pico. Y voy a vender en 4.200. Pues yo me vengo a mi plataforma tranquilamente y le pongo mi compra y mi venda. Y mi venta. Ahora, ¿dónde tenemos una trampa? A la hora de comprar y vender, no tenemos. A la hora de hacer swaps, más o menos son bastante parecidos. Las comisiones son bastante similares. No tiene mayor historia, ¿vale? Pero, hay amigos. Vamos a hacer una prueba muy sencilla. Enviar. Y yo quiero enviar Bitcoin. Tengo 0.03 y en los dos tengo lo mismo. Bueno, en cuanto a un me ha dado más problemas, creo que tengo algún centavo o menos. Pero bueno, no importa. Yo le digo Bitcoin, dirección blockchain. Tengo que comprar. Vamos a coger la de aquí, la de Quanfury. ¿Dónde está esto aquí? Cuenta, saldo, billetera de spot, Bitcoin. Depositar. Venga, lo copio. Y digo, venga, voy a mandárselo, voy a mandarlo a Quanfury. Le digo enviar a esta cuenta de activos. La comprobáis bien la cuenta siempre, por lo menos los primeros números y los finales, que es lo que yo creo que hacemos todos. Le damos a enviar una nueva dirección. Y aquí, fijaros lo que nos dice. Comisiones totales incluidas, que es 1,53 dólares por enviar el dinerito. Esto, en principio, ¿veis? Para obtener más información sobre las comisiones, haz clic en el icono. Ya lo hemos visto antes. Entonces, ¿cuánto nos cobra? 0.000045. 4 ceros, 45. ¿Vale? Es decir, 1,53. Muy buena comisión. Muy buena comisión. Es decir, te está cobrando prácticamente la comisión de la red y un poquitito que ganan ellos. ¿Vale? ¿Cuánto cobra Quanfury? Vamos a cancelar aquí. Cerrar. Vamos a decir que vamos a hacer un depósito en criptomonedas de Bitcoin. Ver la dirección del monedero. Lo entiendo. Copiar. Os dejaré mis direcciones por aquí, por si me queréis hacer alguna donación. Y vamos a Quanfury. ¿Vale? Vamos aquí a Quanfury. Y vamos a decirle que lo que queremos, en vez de depositar, es retirar. Ay, no me deja retirar. Porque lo tengo en... ¿En qué? ¿En qué? En USDC, en Tithers. Ah, no, que lo tengo en la otra cuenta. Espérate, vamos a hacerlo. Importante. Claro, ¿veis? Un pequeño detalle. Aquí que hay que hacer de la cuenta de trading, ¿vale? Que es donde está el dinerito. Hay que pasarlo a la billetera de spot. Bueno, pues para no liarnos demasiado, nos venimos siempre aquí a la parte de cuenta. Una vez que le damos a cuenta, venimos a la cuenta de trading. Y en cuenta de trading en el saldo de cada cripto que tengamos. Pulsamos, pulsamos y le damos transferir a billetera spot. Y yo le voy a decir, todo. Quiero que me transfieras todo. Quiero quedarme sin... No quiero tener poder de trading. El transferir de una cuenta a otra interna es gratis. Es decir, no te van a cobrar por pasar de la cuenta de trading a la de spot y de la de spot a la de trading. Ya sería la leche. En fin, le damos a transferir, confirmar y automáticamente, pues ya lo vamos a tener. Si vamos otra vez a cuenta, lo tenemos en la billetera de spot, ¿vale? Ahora, la billetera de spot, yo quiero ir, clic, quiero retirar, quiero retirar todo. Y lo voy a mandar de Quantfury, pues a la parte de Bitpanda. Le pongo ahí la billetera, el total de lo que quiero mandar, me dice tarifa de red 0.0004. Y parece que es lo mismo, incluso parece que es menos, pero no es igual, es 10 veces más. Es decir, 3 ceros y un 4. El otro eran 4 ceros y un 4. ¿Qué significa esto? Que aquí nos van a cobrar 12 pavos y medio, por lo mismo que en el otro lado nos están cobrando 1 y medio. ¿Veis dónde está la diferencia? Bueno, una de ellas. El resto tampoco, el resto de rascar un poquito más de aquí, un poquito más de allí. Si la aplicación lo vale, bueno, pues el comisionaje al final, cuando eres productivo, el comisionaje te tiene que preocupar más bien poco. De hecho, a no ser que sea una burrada. En este caso, bueno, pues se columpia un poquito la diferencia de uno a otro a la hora de traspasar tu dinerito. Ahí cambia, ahí es donde está, la gran diferencia está ahí. Aparte del tema de futuros, uno, cómo te engaña a la hora de apalancarte, que tienes que tener mucho cuidado, que siempre te tiene la tentación ahí. Cosa que en el otro lado no vas a tener en Bitpanda, tú esa tentación no la vas a tener. Entonces, normalmente tus fondos los vas a gestionar bastante mejor, de una forma más sencilla y de, bueno, pues no cayendo en esas tentaciones de gastarnos lo que no tenemos. Y una de las premisas a la hora de trabajar en los mercados es no gastarte lo que no tienes. No inviertas lo que no puedas perder. ¿Vale? Entonces, ¡no, yo lo puedo perder! Sí, sí, luego lloráis. Luego venís llorando, que ya os conozco yo. Bien, dicho esto, pues bueno, básicamente estas son las diferencias que hay entre uno y otro. Mis conclusiones personales, ¿para qué utilizaría uno y para qué utilizaría otro? Si yo fuese novato, sin duda, sin duda alguna, utilizaría Bitpanda. Si yo fuese más avanzado, teniendo claro esa parte del apalancamiento, utilizaría Juan Fury. A no ser que, bueno, pues también la madurez a la hora de invertir te dice un exchange que sea un poco más seguro. Esto no quiere decir que Bitpanda sea mejor, sea peor, sea más seguro, sea menos seguro. La normativa que cumple Bitpanda le da 20.000 vueltas a la que cumple Juan Fury en Bahamas como la que cumple FTX. ¿Vale? Entonces, tan bueno es uno como tan bueno es otro. Cada uno ver lo que os compensa y lo que os conviene, pero tener claro cómo se utiliza. Más o menos, esta es la base. A partir de ahí, ya operar, comprar, vender por una orden de stop, eso ya es otra historia. Pero, por lo menos, tener clara cómo funciona una plataforma, más o menos cómo funciona otra plataforma. Y a partir de ahí, yo haría lo mismo que he hecho yo. Meter 100 pavos, empezar a toquetear. Y si los perdéis, pues bueno, son 100 pavos. No, venga, vamos a comprar ya. No, no, toquetear, primero toquetear. Cuando dicen entrenar. Entrenar es que si no es con dinero de verdad. Falso. Lo importante, si tú tienes una plataforma en la que tú puedas tener una cuenta con dinero de mentira, ¿vale? Lo importante es que aprendas a utilizar la plataforma. Cuando aprendes a utilizar la plataforma, vas a cometer muchos menos errores. Esto es lo mismo que cuando los jugadores de fútbol entrenan durante la semana. Tienen que aprender. Tienen que aprender sus tácticas. Tienen que aprender todo. Para que cuando llegue al campo. Oye, es que he sacado así con la mano de fuera. Se supone que eso lo has aprendido. Pues aquí pasa igual. ¿Vale? ¿Qué es una fuera de juego? Pues aquí pasa igual. No vas a apretar un botón y vas a equivocarte. Entonces, entrena. Conoce la plataforma en la que vayas a trabajar. Y bueno, a partir de ahí, toma la decisión que tú quieras. Utiliza la que te dé la gana. Creo que cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Es maravilloso tener esto en el mercado. Son dos plataformas que a mí me parecen muy correctas. Quitando esa trampita, ya sabéis, de Quan Fury. Con el apalancamiento y las comisiones que te cobran a la hora de recuperar tu propio dinero. Pero más allá de eso, creo que las dos tienen mucha valía. Mucha validez a la hora de querer y poder invertir en acciones tokenizadas. Que es un poco la idea que quería transmitiros. Así que bueno, como esto ya está, vamos al mercado. ¿Y qué dicen los mercados? Bueno, pues tenemos aquí a la S&P 500 resistiéndose a morir. Está que me voy, que no me voy, que sí, que me voy, que no, que no, que no me voy, que me quedo. Bueno, pues a ver si rompe esta zona. Yo creo que la zona de 4100 ya está cantada. 4100, 41050. Es una zona que está cantada. Esta de 4100... Mira, justo donde me quedo. 410063. ¿Veis este pivote que hay aquí? Este que hay aquí. Pues creo que es una zona cantada. La zona de 4100, que es este mínimo que hizo aquí. Igual. O sea, es paso uno. Paso dos. Y luego, bueno, ya veremos a ver zonas anteriores. Esta la voy a borrar, pues es una zona intermedia de aquel movimiento. ¿Veis que tiene este máximo, este máximo, este máximo? Entonces, a ver. No es relevante ahora mismo. Pero lo que sí es relevante son este mínimo y este otro mínimo que hay aquí. 4500, 4150 aproximadamente. Tenerlos ahí muy presentes porque perder... Ya decíamos que perder esta zona horizontal era tremenda. Luego es una buena resistencia. Perder ya este canal hacia la baja, pues ya nos empieza a decir un poquito más de cosas. Aunque el mercado dentro de la que está cayendo demasiado bien está. Dicho esto, Bitcoin. ¿Qué pasa con Bitcoin? Pues que sigue haciendo su banderita. Y alguien me ha preguntado, muy, muy inteligentemente, por cierto. A ver si lo tengo por aquí. Joder, la mierda esta. Todas las noticias a las que les da por... Menos mal que lo he cancelado. ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? Aquí. ¿Vale? Esta es una, pero no es esta la que yo quería ver. Vaya hombre. Vaya hombre. Me pregunto sobre la banderita. Venga, vamos a ponerla, da igual. Y yo tengo una... Habíamos puesto una... Una banderita. O con un canal paralelo. ¿Vale? Aproximadamente algo así. ¿Te quedas? ¿Vale? Más o menos esto. En la banderita. Y yo digo, esta banderita, ¿vale? Mientras se mantenga alcista, está guay. ¿Esta es la banderita de toros? No. No, 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 no. A ver, no lo vayamos a confundir. Una cosa es la banderita a esta ascendente, que lo que nos hace es ver máximos, donde nos puede ir generando las divergencias, tanto con el volumen, como con el RSI. Yo creo que la debo de tener aquí. La de esta mañana. Es que se va a parecer más... Ah, mira, aquí está, sí, efectivamente. ¿Vale? Entonces, una cosa es esto. ¿Vale? Para ver nuestras divergencias de una forma bastante más clara. Tenemos una divergencia muy clarita en cuanto a volumen, una divergencia muy clara en cuanto a RSI. ¿Vale? Mientras y cuando el precio siga manteniendo la banderita. Ahora, la banderita normalmente de toros, ¿cómo suele ser? ¿Qué forma suele tener? Pues esta. Normalmente va a venir desde este máximo al siguiente y lo que va a generar va a ser esto. Es decir, ahora mismo, lo que hemos hecho ha sido irnos al mínimo, al máximo, estamos tonteando por el 50%, ¿vale? Que va a ser así, no lo sabemos todavía, a lo mejor es de otra manera. Y esta banderita que se entra hacia arriba, sale hacia arriba. ¿Sí? ¿Entendéis esto? Espero que sí. Vamos, ya sé que no me vais a contestar porque estamos en un vídeo que no es en directo. Pero normalmente lo que va a dibujar va a ser esto. Yo subo, tonteo y subo. ¿Sí? Cuando es de osos es justo la inversa. Lo único que ahora nos interesa cuando empieza a generarse esa banderita, esa primera, es las divergencias. El resto a mí me da igual. La forma que hagan, muchas veces son planes, son muy planas, son unos estandartes aquí enormes. Ya no son banderas, son... Madre mía, es tremendo. Se hacen súper largos. ¿Vale? Ya lleguemos viendo eso en cada momento, cómo se forma. Porque muchas veces cogen y te hacen, pues eso, un canal paralelo aquí, pam, 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 y está aquí, ta, 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 dando por saco. Una vez es por debajo del min, 50%, otra vez es por encima, otra vez es por debajo, otra vez es por encima. Dependiendo de cómo sea, hay que ver cómo se puede aprovechar ese movimiento. Si es que es aprovechable, claro. Y si alguien quiere aprovecharlo. Bien. Entonces, de momento, Bitcoin está bien. Sigue haciendo su banderita. No ha cambiado absolutamente nada. Importante, en el momento que caigamos, ya podremos hacer la banderita que hemos dibujado antes, ¿vale? Y a partir de ahí, pues, bueno, a ver cómo sigue evolucionando de momento. Muy bien. Para cómo está, para cómo baja el volumen y para la que está cayendo en los mercados, yo creo que demasiado bien estamos, ¿eh? O sea, nos podemos pegar con uno y con dos cantos en el hocico. Importante, el TP1, hemos tocado. Pues, bueno, bien. Y lo curioso es eso, que no hemos cerrado todavía ni la apertura ha seguido por abajo, evidentemente, pero cerramos justo por encima. Y nos quedamos ahí al borde. ¿Qué pasa con el total market? Pues, igual, está en una zona de resistencia, no consigue salir de ahí. Y todo esto junto, ¿vale? Junto con la dominancia de Bitcoin, que ha caído y ahora está ahí temblando, está que sí, que no, que no. ¿Qué nos hace pensar? Nos hace pensar que mañana, sábado, sabadete, con los mercados tradicionales cerrados, con los futuros del CMD cerrados, es probable que abramos un gap en Bitcoin, pero que las altcoins puedan tirar un poquito, puedan tener un poquito de libertad. ¿Por qué? Porque normalmente, y sobre todo contra Bitcoin, porque normalmente cuando Bitcoin se queda parado, después de una subida se queda parado y se estabiliza, es el momento de jugar a las altcoins. ¿Vale? Sobre todo a las altcoins contra Bitcoin. ¿Vale? Pero, particularmente, en este caso, sabemos que los fines de semana, cuando nos dejan así un poquito libres, fin de semana libre, las altcoins, suelen, por eso decimos lo del dicho que ya me inventé hace años, del sábado, sábado, sabadete, día de altcoins, bueno, pues a ver si este fin de semana se cumple, porque tiene todas las características para poder hacerlo. Fijaros que el volumen del market cap, a falta de 7 horas y media, está muy bien, seguramente vaya a superar el del día anterior y sea muy parecido al de hace dos días. Entonces, eso es bastante bueno en ese aspecto. El dólar index, por su parte, nos da, joder, la manía, menos mal que he quitado las notificaciones estas, nos da un reposo, que eso está bien, ese descanso es muy bueno para el resto de mercados, porque si no, madre mía, había algún país que lo estaría pasando bastante mal. Y bueno, aquí tenemos INJ yendo caminito del objetivo que le teníamos marcado, 13,460, muy bien, muy bien, el objetivo está en los 14,5, si no me equivoco, 14,517, bueno, 14,517, así que bien, en cuanto al resto de altcoins, ahora veremos AMD y Tesla, ¿vale? Que las tengo pendientes, no se volvían, las tengo aquí apuntar para que eso no me vaya la olla, que se me va de toda forma, pero bueno, creo que sí. Bien, INJ, 10,73, muy bien, Planet Loom, 7,66, ya saliendo de la zona que le dijimos de mínimos de reposo que podía hacer, NEO, 7,5, FED, un 7,36, muy bien, también, rompiendo zonas, ¿qué más tenemos por aquí? HIDRA, WSM, IOTX, IOTX, me han dicho que había una meme, me habéis puesto antes una meme de IOTX, IOTX lo importante es que está rompiendo esto, ¿vale? Este apoyo, con este apoyo, lo se está rompiendo en favor de ir al pivote, así que bien, de momento 0,024, debería de ser el siguiente estadio, tocar y caer, ¿vale? En principio, a no ser que se ponga por aquí a hacer banderita y se vaya un poquito más arriba ya después. ARDR, también muy bien, un 4,66, después del pepinazo que metió, se fue a la resistencia, bueno, pues está yendo a un punto bastante interesante. ORAI, DAG, ui, mira DAG, 4%, ya le tocaba, a ver si sigue, de momento está bien. Zeller, ANFI, también recuperando un 3,73, después de esta caída, intentando la decir la alza, FANTOM también está por aquí, un 2,54, bueno, no está nada mal el mercado, a ver si mañana le da más chicha a las altcoins. Bien, y como lo prometí desde deuda, vamos a ver AMD y Tesla, que casi se me olvidan, me ha faltado tanto duro, vaya, cortando y digo, uy, vamos a verlo. Entonces, AMD lo debo tener por aquí, AMD, aquí está, 96,85, ha perdido el mínimo anterior, eso no es bueno, está en un canal descendente, bastante, bastante claro. Vamos a ponerle su canalito, ahí está. A ver, ha tenido dos picos dentro del canal, o sea, es decir, podríamos ponerle, digamos, esto por aquí, y luego irnos más arriba, ¿no? Pero bueno, en principio, el canal en realidad debería de ser ese. De momento, mal rollo, ¿por qué? Porque ha perdido una zona que era súper importante, que era esta línea roja que le teníamos marcada desde hace bastante tiempo. ¿Puede recuperarla a lo largo de la semana que viene? Sí, si las noticias son buenas y el miércoles tienen buenas noticias de la FED, pues puede ser una semana bastante propicia, ¿vale? A partir del miércoles, o si nos dan cosas antes. Entonces, por otra parte, soporte importante. Tenemos aquí, un soporte antiguo, toda esta zona, comprendida entre los 73 y 75, 75, 73, 36, 75, 75, aproximadamente. Estamos en 96, estamos mucho más arriba. Y antes de todo eso, tenemos unos pivotes que son bastante importantes, ¿vale? Nos podemos ver desde este pivote que hay aquí, más o menos, máximo, 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 apoyo, apoyo, máximo. Pues bueno, será una zona a vigilar, ¿vale? A tener muy en cuenta la zona de 87, 87 y medio. Es una zona amplia, bueno, amplia. Es una zona que no es demasiado amplia, pero que no es una línea, me refiero, ¿vale? Entonces, bueno, AMD de momento, de ese último impulso que hizo ascendente, si le medimos cuál puede ser el objetivo, objetivo, fíjate que el TP1 nos marca clavadito el 87, 26, más o menos, 87 de objetivo. O ya TP2, por debajo de la zona de soporte, no me cuadra demasiado. Puede ser que vaya ahí, podría ir, por supuesto, pero que no es, no hay, no veo una confluencia clara, ¿vale? Pero, sin embargo, aquí tenemos una confluencia clara, clarísima. La zona de 87, 30, al alza, si este retroceso fuese una falla de canal y fuese a ir al alza para intentar romperlo, ¿vale? ¿Qué podría ser? Pues si le tomamos desde ese mínimo, ¿vale? Que ha hecho a ese máximo, nos dice que el TP1 está en los máximos relativos anteriores. Es casualidad o no, yo no lo sé, ¿vale? Pero, ahí está, sí, a ver, si me deja, si yo soy capaz, ahí está. Tenemos un TP1 por la parte superior, importante, donde tengo yo mis herramientas, que no las veo, aquí debajo, ¿vale? TP1, y vamos a marcarle también el inferior, que lo teníamos, vamos a ver, aquí. Vamos a suprimir esto, si es que me deja, vale, hombre, yo estoy aquí, no hago más que dibujar, vale. Y hemos dicho que, ahí, más o menos, a ver si está, un poquito más abajo, ahí, más o menos, un poco, hay que ser, no hay que ser tan puristas, ¿vale? Y tenemos por aquí un TP1 inferior, ¿vale? Entonces, entre esos dos márgenes, nos podremos, nos podremos mover. Bien, dicho esto, vamos a Tesla, Tesla. La T de Tesla, alguien me dijo algo de la T, ah, vale, hay AT y T, la tengo pendiente también, vamos a verla ahora en un momento. Tesla, 208. Esta es una zona de soporte, claro, clarísimo, ahora mismo, ¿vale? Vamos a ver si toda esa zona, ¿vale? Que es una zona de soporte, es capaz de aguantarla. Si la pierde, si la pierde, si la pierde, si la pierde se pone divertido esto, ¿eh? Tenemos aquí una zona intermedia y luego tendremos otra zona un poquitito más abajo, que, bueno, comprendida entre este punto de pivote y casi estos, ¿vale? Yo me iría más a, yo me iría más a estos, ¿vale? Porque tocó una vez, dos veces, tres veces y luego ya fue arriba y aquí se ha apoyado. Aquí tiene un gap. Y, bueno, pues este otro punto de apoyo que tenemos aquí, que coincide con este pivote de aquí, ¿vale? Pues son otras zonas, bueno, pues importantes para el precio, pero a grosso modo está más abajo. Yo no creo que llegue tanto la saña al río, las cuentas de Tesla no son tan malas. Entonces, bueno, puede desde esta zona rebotar, pero, bueno, si baja la zona de 180, 185, puede ser una buena zona para comprar. Ahora bien, esta zona verde todavía es un poquito más amplia, estos pivotes que hay aquí, o sea, todavía... Puede ronear un poquito en la zona. Si la pierde con claridad, pues a 180, a 185, ¿vale? Por la parte superior, si evidentemente le da por rebotar, de momento tendríamos que pensar en pasar este vértice que es de... Bueno, de esta especie de M torcida W inversa de 236 dólares, que puede costar un poquito, ¿vale? Dependiendo de cómo estén las cosas. Así que el PIB en Estados Unidos no está mal. Si los tipos de interés no suben y empiezan a imprimir billetes, como parece ser que van a hacer otra vez, pues posiblemente todos estos valores puedan ir a la alza. Así que, bueno, chicos, vamos a terminar. Bueno, espero que el vídeo sea de utilidad, que os ayude a tomar decisiones más claras a la hora de utilizar una plataforma o utilizar otra. Las dos plataformas son plataformas, pues, que están bastante bien. La dificultad que tiene Juanfiori para adaptarse a esa forma de apalancamiento es distinta. Pero yo creo que en el momento que la utilices un poquito, pierdas un poco de dinero, te vas a acostumbrar rápido a cómo funciona. Creo que ambas pueden ser buenas para decir, bueno, pues acumulo y luego hago un apalancamiento a más largo plazo, por aquello de, bueno, pues no tener esas comisiones de mantener la operación abierta. En ese aspecto creo que Juanfiori te puede dar un pelín más de chicha, porque, claro, dos, para algunas personas un 2X se puede quedar corto, pero si eres novato, sin duda, llevas poco tiempo, nunca lo has hecho, tal, de verdad, sin duda alguna, sin duda alguna, Bitpanda es mucho mejor, es mucho más amigable la plataforma en general, no tiene nada que ver. Es una plataforma mucho más amigable con el inversor y, sobre todo, a la hora de dividendos, ¿vale? A la hora de dividendos, fijaros que yo pongo, por ejemplo, en Coca-Cola, que me he puesto aquí, mirad, si yo sigo cayendo, me dice quién es Coca-Cola, más información, me da todo lo que tiene, como una calificación de analistas en general, para comprar, para mantener o, sí, para vender, el máximo diario mínimo total. Podemos mostrar aquí bastante más datos, ¿vale? Sobre lo que tiene, cuál es el dividendo por acción en el año 22, que ha sido 1,79 dólares. Hablaremos de estrategias de inversión sobre dividendos, cosa que también es importante. Los signos que ha tenido, el beneficio por acción, el BPA, importante también, o sea, son datos que te dan, que no te dan ni de lejos, ni nada, no te da nada, Confiori, ¿vale? Esto, o sea, que son dos plataformas que son muy diferentes, pero que muchas veces las podemos utilizar para exactamente lo mismo. Así que, en fin, chicos, chicas, lo que digo siempre, espero que os de utilidad, si os de utilidad, compartirlo, y lo que digo siempre, invertir con mucha cotela, guardar liquidez, y sobre todo, sobre todo, sobre todo, que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao.